el hombre odiado por todas las religiones de esta tierra, por todos esos pastores de saco, de maleta y de corbata y de mandamientos de hombres, los chuchos, aquí está el hombre odiado al frente ya de esta verdad Apóstol, andaba fumigando en las calles, en la radio no paro varón, aunque esté un poco afónico, pero la gloria de Dios se mueve en mi vida, pues, así como lo oye ¿qué hace? bueno, durante el día, Apóstol, o sea, no le afecta el polvo no, ¿y por qué? durante el día que usted anda ahí borbanteando no, ¿y por qué? no, porque ese polvo está desgraciando no, a mí no, yo me siento siempre bien lo que venga a mi vida, le doy gracias a Dios en todo ay, Tito, pero es un polvito fino ay, yo no sé nada de eso yo le doy gracias a Dios, lo confirmo una vez más en todos mis padres celestiales así es no hay miedo ¿para qué? aquí yo no conozco miedo si miedo tuviera aquí quedara en la casa y no saliera así como lo oye ¿qué opina que hoy en día, pues, los curas están descontrolados? no, es que estos desgraciados nunca, nunca han conocido a Cristo, estos perros por eso les dice Apocalipsis en el capítulo 22, verso 15 les dice mi maestro, los perros estarán afuera todos los de la iglesia prostituta, romana católica y también la hija, los pastores de cuatro paredes que son horchasteros, subasteros y que tienen todas las mañas del diablo así les habla a Cristo esto basura, perro así como lo oye qué lindo, qué bello así es que aquí con la escritura enfoco a la gente apareció el culpable de que no, al diablo con eso oiga, apareció el culpable de que le peguen a mi vecina ¿cómo que le peguen a la vecina? ¿por qué le peguen? ¿por qué? no sé otro le había dicho ahí que usted es culpable de que él pidiera a la mujer al diablo con eso, al diablo con eso aquí Dios me ha mandado a predicar la verdad y el que la quiera oír, que la oiga y el que no, que no la oiga oiga bien así es oiga, aquí lo que dice Julio Díaz no, mire, si hay pañalas que no agradan, no las tomen cuenta no, hombre, es que usted no escucha, hombre escuche apóstol mentiroso, no compró terreno eres endemoniado eres también endemoniado vení para que vengas y te lo hartes, desgraciado te lo voy a poner a que te lo hartes vení, desgraciado vos que estás hablando estiércol que no he comprado los solares vení para enseñártelo para que te lo hartes al mismo tiempo, basura es cadena total ahorita, apóstol es cadena total no, y yo me gozo y la honra y la gloria de Dios sabe que en esta frente, en esta verdad el juez, o sea el abogado Saúl Pazbard dale un abrazo Saúl no se pierde la transmisión me aconsejó siempre cuando inicie la transmisión inicia no, pero hoy venía desenfrenado ni se acordó del inicio no, no, como no ya tiré a Apocalipsis 2215 siempre mi hijo me dice Saúl toma un texto de la escritura y eso es bueno para que estos animales vivan al frente yo no estoy hablando palabras de mi propia cuenta sino que palabras de Cristo porque todo aquel que que desobedeció esta palabra será lanzado al agua de fuego así como lo oye y no hay rezo no hay novenario que lo salven a estos chuchos y este atajo de chucha eso es basura con el mensaje que estaba predicando ahora ahora estaba teniendo huevos por todos lados no, es que era un mensaje marrón mensaje contundente parejo para creyente y no creyente ay, ay, ay mamita al diablo con esa mamita al diablo es que la palabra no se puede esconder marrón lo está viendo en este momento Paulina Rubio Paulina Rubio amén Dios tenga misericordia osita cariñosita creo que está al frente también Graviela Pérez en Virginia un abrazo Graviela Pérez está pendiente la familia Portales allá en Tenesí siempre anunciando esa palabra en ese país corrupto de Estados Unidos tienen afrenta les han quebrado el teléfono los han llevado a la cárcel y creo que hasta los han golpeado les han ofrecido hasta el puñal a las familias Portales pero no echan nalgas al monte siguen de frente las familias Portales terrible gritando las palabras de ese Dios vivo Viridiana está pendiente amén Viridiana Viridiana amén Rosita de Portales un abrazo al lado de tu esposo Erwin Portales José Portales a Andrea Portales y el nicaragüense a Levi un abrazo para usted y para su esposa allá en Tenesí Estados Unidos Romeo Benavides Apóstol deseó mandar dos trajes para la toma de posiciones que se los vaya a poner a la madre que los parió yo no necesito trajes basura se los vaya a trabar a la madre que los parió no lo es que no le está mandando como como o sea algún regalo especial apóstol no no hablando de tonteras yo ya lo analicé ¿cómo así? si no yo no necesito y es que yo no voy para toma de 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 yo únicamente solo voy como le expliqué ayer que si hay un yo voy a predicar el evangelio porque a eso me ha mandado Dios ajá a predicar el evangelio pero no va a ir a estar escuchando no nada no 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 solo lo vas a ir a ver nada no es que o como es que te explique ese hombre mire yo como yo lo miro pupeado no no de ninguna manera como le hablé a Manuel Zelaya Rosario yo voy a ir el 27 porque él me dijo venite con Adáncita pero Adán no me responde el teléfono yo no sé que le estará pasando a Adánfunes con mi persona hay que llamar al comandante de nuevo yo no sé que le está pasando a Adánfunes ahora antes el hombre me levantaba el teléfono y el día que estaba enfermo usted tiene más de más de más de 25 días estarle marcando y no responde llamando y llamando y llamando y Adán no agarra el teléfono para contestar y si estuviera enfermo ya hubiera sido o sea ya se hubiera mejorado claro pues el teléfono no hombre como no va a responder el teléfono cuando te dije a Manuel Manuel yo voy a hacer lo que Dios ha puesto en tu corazón será que el alcalde no lo quiere llevar a po yo no sé si estará molesto por esa bendición que Manuel que Dios ha puesto en tu corazón de Manuel como yo no sé si estará molesto o sea que está diciendo que el alcalde tocó el reelecto ajá y se molestó porque le van a dar la bendición yo creo que está molesto porque no me levantó no me levantó el teléfono que terrible yo no sé porque se molesta y a Manuel me dijo venite con Arancito bueno con esto que usted acaba de decir está cerrada las puertas no le vuelve a contestar una llamada pues que no me la conteste con tal Dios no me la cierre a mí me vale chacleta que Arancito me cierra las puertas con tal Dios no me la cierre eso me vale chacleta que terrible si Roxana Galicia lo mira apóstol amén Roxana Galicia saludos apóstol desde Italia saludos amén y también la muchacha como que llama la muchacha no yo no no la familia la liaga toda la familia liaga de Lima Perú un abrazo y hijo que se le olvidó el nombre se me escapa no sé si esta muchacha reprende el demonio estará fallando ante los ojos de Dios no sé o el demonio se le está metiendo no 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 se me escapa y es un bonito nombre que tiene un bonito nombre pero se me escapa no sé que estará pasando en esta muchacha apóstol no vuelva a mencionar dice el jugo de Jamaica por favor yo tengo que decir las puercadas que estas prostitutas hacen en estos tiempos dice que ya no lo mencione ¿por qué? se lo han hartado eso está perro se lo han hartado pues y mucho creo usted apóstol usted cree que muchos estén tomando es que no es que estén tomando si es que es que se los dan esas prostitutas con artimaña pues no es porque ellos quieran ¿como con artimaña? así con fresquito como diciendo este fresco el culé ¿me entiende? si hombre porque usted sabe que no es rojo pasa si hombre mire Jamaica y la otra toma mora con esos sobrecitos de culé como se va a echar de ver si el culé es rojo pero usted toma apóstol usted toma culé y si usted toma no no vive Dios que no diga toma no me las he hecho yo no me las he hecho vive Dios hombre yo para las tomas rojas de mi vida tengo cuidado ¿por qué? no hombre pero se lo compro en un restaurante no eso no es que no debo ni en un restaurante yo es mi bote de agua que compro si pues es mi bote de agua donde quiera que ando que va a tomar no écheme mi bote de agua si apóstol cuando usted toma sus sagrados alimentos ajá o sea también una pregunta sana sana ajá díganlo por ejemplo los sagrados alimentos se le puede echar el chile chile bueno yo no utilizo chile en mi comida no porque los chiles los borrachos lo hartan si yo no en fin de que yo he mirado eso también voy a parar el borracho ¿por qué se harta chile? porque le quema el galillo la jeta la lengua ay yo pero no como chile no no porque eso me o sea me afecta me afecta eso solo es de borracho que se harta chile es una gente que ah pero hay pastores que comen chile apóstol porque no bueno el asunto es que como le estoy explicando estos desgraciados vienen de una vida asquerosa y siguen la vida asquerosa ah porque o sea que es pecado comer chile para mi no no me es agradable hacerme chile pero pero es su punto de vista claro pero lo mira mal también lo miro mal porque es de una droga mira está de lo que le quema la lengua pero usted es pecado o no es pecado o como está la situación para mi es pecado alzame chile créalo porque hay gente que se harta y hasta los los meros chiles en vivo yo le he garantido que esta gente hasta sangre pupea hasta sangre pupea porque eso eso nos quema y hombre hay gente que cuando se harta chile que le queme bien y que opine que hay muchos que hagan competencia y el que coma más chile gane premio no me están endemoniados son besos desgraciados no nacieron de cadenas y no de paz eso es basura y hombre aceptaría un reto usted así que el señor maldita al diablo que esos no son retos de dios son retos asquerosos como no puede aceptar jamás y porque afirma que pupean porque yo y una persona que dijo que le gustaba el chile y que hasta sangre le gustaba no lo estaba deshaciendo la estaba deshaciendo y hombre hasta sangre le gustaba esa es una droga perra quien dice que el chile es alimento para el perro esa es una destrucción no yo miro que usted se ríe lo mire el tigre al espere así es el tigre al espere siempre entendiente también lo está viendo Nelson González Nelson González y el tigotudo meme video ya se me grabó pero se está escapando en Indiana en Indiana quien está en Indiana José Vázquez José Vázquez papá siempre no se pierde estas transmisiones José Vázquez un abrazo José Vázquez al lado de tu esposa y de tus hijos un abrazo de este guardia porque no te comunicas qué pasa José Vázquez a otras veces aunque seas cansada me echabas una llamada hoy te estás olvidando qué pasa qué pasa no puede ser así llámeme porque me motiva cuando usted me llame terrible así es bueno hay mucha gente conectada dice salud al apóstol desde Racco City Estados Unidos desde ¿y dónde? Racco City Racco City Estados Unidos amén bueno hay lugares que yo no desconozco el nombre en los Estados Unidos yo tengo más conocido Atlanta Georgia Minnesota Maryland Virginia Washington Gamborín ay Gamborín un abrazo Gamborín un abrazo mi respeto para ti papá que estás pendiente de esta transmisión ese nombre suena bien Gamborín bocabro Gamborín bocán bocán hasta quiero hasta la placa que me quiere salir con ese gamborín bocabro ¿me entiendes? ¿qué se le va la placa? casi se me cae pero qué nombre ese hermano Gamborín bocabro gamborín bocabro te nombre este hermano amor no gamborín bocabro estaba diciendo no no gamborín bocabro allá en en san antonio texa no yo creo que avenera axume tan pendiente avenera axume allá en san antonio creo que es san antonio texa está pendiente un abrazo avenera axume un abrazo alguien que mandó la bendición ahora como es que se llama quien el que me hace este apóstol el imitador el imitador como se llama el guanato carlito carlos 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 lópez carlos lópez carlito yo solo sé que es carlos que se llama el varón hoy mando una bendición lo toca a dios siempre dije dígale al apóstol que lo aprecio mucho carlito si dios lo guarda carlito a mi no me molesta cuando él se pone los cuernos y hace ah hace cosas como ah dios me utiliza amiga no me molesta esto no me molesta verdad no se trepan los pantalones también hasta el ombligo lo ha mirado usted si yo lo he visto si yo lo he visto pero o sea eh yo analizo pues que ajá que analiza usted le tiene aprecio si correcto así es le tiene aprecio apóstol porque otro fuera sacara los malos si correcto así es no él más bien se goza se goza así lo miro así lo miro es que se goza si él es del del salvador del salvador amén si eh bueno hay mucha gente dice a parecer culpable del chile al diablo yo no me harto chile al diablo los que se hartan chile saludos apóstol desde washington amén un gozo saludable así es dice catracho mendez saludos hombre mañana tenía si eh la fe de viajar para temucigal trono al proyecto pero quiero comunicar yo quiero que me llame gabriel bonilla el de unetv gabriel llamame porque me dijiste que me ibas a llamar en estos días y no me has confirmado aú mande también